Aquellos ojitos verdes con que se andarán paseando Ojalá y que me recuerde, aunque sea de vez en cuando Dice que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Que suspiran con la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Vuela, vuela bajarito, pero si a mi vida vuelve Parecen con dos ojitos, pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos y me pico en los nombres Parecen que estoy mirando aquellos ojitos verdes Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ay Gracias por ver el video.